Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Ondo Pan y más Arte y Tradición, les habla el Chef Marta y hoy una nueva recetita, bueno, ni tan nueva porque ya está en mi canal, pero a petición de muchos suscriptores y de muchas personas que me lo han pedido, pues entonces la traigo de nuevo. Bueno, es una de las recetas, podría decir, más famosas, no solamente en mi canal, sino en muchísimos canales, en esta plataforma de YouTube. Hoy vamos a estar preparando unas riquísimas semitas hondureñas. Esta va a ser una semita con borde. Les voy a mostrar cómo armarla de nuevo, cómo preparar la masa, ¿ok? Y para que ustedes se emprendan ahí en casita lo que lo están haciendo. Bueno, gracias a todos mis suscriptores, a los nuevos suscriptores, a todos los que me mandan siempre esos mensajitos de cariño. Muchísimas gracias. Entonces, ¿qué les parece si arrancamos con lo primero de esta recetita? ¿Qué es leudar la levadura? Y para leudar la levadura, vamos a necesitar Media taza de agua tibia, esta ya está fría. Voy a, tiene que estar tibia. Y le voy a estar agregando dos cucharadas de levadura seca. Una Y dos ¿Ok? Y también le voy a estar agregando una cucharada de azúcar granulada. ¿Ok? Vamos a agregarle Una cucharada de azúcar granulada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revolver esto muy bien. Y una vez que ya lo revolvamos, así, lo vamos a dejar reposar por 15 a 20 minutos hasta que la levadura doble su tamaño. ¿Ok? Hasta que la levadura suba y se forme como una espumita en la superficie. Entonces, regreso con ustedes para darle la lista de los ingredientes. Bueno, ya estoy con ustedes de regreso y vamos a continuar con esta receta de estas riquísimas semitas hondureñas que les estoy creyendo el día de hoy. Estas son unas semitas de orilla, fáciles de preparar, súper económicas, ya verán, nada del otro mundo y riquísimas. Así que, presten atención. Miren, ya tengo la levadura. Así es como su levadura tiene que estar. ¿Ok? Entonces, ahora voy a bajar la cámara para que vean lo que vamos a hacer. También voy a, al final del video voy a estarles dejando la lista de los ingredientes en la cajita de descripción del video. Y vamos a también a ir ingrediente por ingrediente en este momento. Entonces, lo primero, aquí tengo cuatro tazas de harina. Puede ser harina para pan o puede ser harina de trigo para todo uso. Las dos pueden servir. ¿Ok? Sin ningún problema. Entonces, aquí está. Yo lo que hago es que formo como un volcancito en un recipiente. De esta manera. ¿Ok? Así no hago tanto desastre en la cocina y me evito lavar muchos platos. Media taza de azúcar granulada. La pongo en el huequito del volcancito que ya tengo ahí. Tres huevos. ¿Ok? Media cucharadita de sal. La vamos a poner alrededor de la harina. ¿Ok? Y también voy a estar necesitando 120 gramos de mantequilla. Si no tienen mantequilla, utilicen margarina. Que son aproximadamente unas tres cucharadas. ¿Ok? Y la voy a agregar en el centro también junto con los otros ingredientes. Que son los huevos, la mantequilla, la azúcar y la sal. Bien. Entonces, lo siguiente que voy a hacer. Quiero que vean muy bien. Vamos a amasar la masa. Pero primero, voy a cremar los ingredientes que están en el centro de la harina. Que son los huevos, la mantequilla, la azúcar y la sal. También pueden ponerle una cucharadita de vainilla. Si quieren, yo no le pongo. Pero si ustedes quieren ponerla, adelante. No hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo cremado la mantequilla y todo eso, entonces voy a agregar la levadura. Y una vez que incorpore la levadura, voy a ir agregando la harina poco a poco. De esta manera. ¿Ok? Y vamos a empezar a ir amasando la masa. Una vez que ya tenga la masa incorporada, vamos a agregar un poquito de harina en la mesa de trabajo y vamos a pasar la masa. Y vamos a amasar. No le vayan a echar más harina a la masa. ¿Ok? No le vayan a echar más harina a la masa. Y vamos a amasar. Y vamos a ir a la masa. Vamos a poner un poquito de mantequilla en las manos. La masa tiene que quedar manejable y suave, ok? Únicamente van a agregar harina en el meson para amasar, más nada. La masa tiene que quedar. ok entonces ahora miren ok entonces ahora vamos a engrasar una recipiente y vamos a poner a leudar vamos a tapar con plástico vamos a dejar reposar por 40 minutos o 45 hasta que doble su tamaño regreso con ustedes en este tiempo hola hola bueno ya estoy de regreso con ustedes y vamos a continuar con la receta ya preparamos la masa para las semitas y ahora nos disponemos a preparar lo que será la cubierta de la semita ok la pasta entonces la vamos a preparar y para eso voy a necesitar o vamos a necesitar una taza y media de harina una taza y media de harina vamos también a estar utilizando un cuarto cucharadita de sal media taza de azúcar granulada y también vamos a estar necesitando media taza de manteca vegetal muchos me preguntan que si pueden utilizar margarina la verdad es que si pueden utilizar margarina pero en mi opinión personal prefiero utilizar manteca vegetal porque queda mucho mejor la pasta y al momento de hornearse entonces al momento de poner a levantar o legutar las semitas antes de hornear como les diría se revientan mejor se revienta mejor entonces la capa se mira muy bonita entonces prefiero prefiero que utilicen la manteca vegetal ok es muy importante entonces vamos a estar utilizando media taza ok bien entonces ahora vamos a estar utilizando un poquito de agua fría ok un poquito nada más no mucho bien entonces ahora con sus manos limpias voy a bajar la cámara para que vean ok aquí tengo el poquito de agua y vamos a empezar a incorporar pues todo el azúcar la harina la sal y la manteca ok y vamos a empezar a formar nuestra pasta que es para las semitas ahora le voy a agregar un poquito de agua fría no mucho una cortita una cortita una cortita porque le vamos a estar agregando agua fría a la pasta porque cuando le pongan la capita y hagan el armado de la semita no se le deporone ok bien entonces vamos a amasar muy bien ok ok así nos tiene que quedar entonces tengo la pasta y ahora vamos al armado la salida azúcar y ya tengo mi masa ok entonces ahora les muestro bueno aquí tengo la masa verdad y vamos a hacer lo que son los bollitos de aquí nos tienen que salir dos semitas ok que son los bollitos ok ok Ok, voy a hacer 3 y para que ustedes vean el armado, ok? Entonces, esto lo voy a hacer. Esta es la pasta, voy a agarrar, ya que tengo un plástico, y vamos a estirar, miren, ok? Entonces, ahora vamos a poner el bollito, ok? Y vamos a palmear, miren, fíjense en esto, vamos a palmear de esta manera, como cuando estamos haciendo pupusas, ok? Ok? Así. Y ahora, vamos a hacerle el ruedito. La ponemos en el plástico, y vamos a ir por la orilla, de esta manera. Y ahora, vamos a hacer el ribete, ok? Miren, ribete, ok? Y ahora, vamos a pasar por azúcar. Y vamos a poner en la charola, ok? Voy a hacer otra. Y ahora, vamos a poner en la charola, ok? Entonces agarramos un poquito de pasta Hacemos una bolita Y estiramos Los bollitos los pueden hacer del tamaño que ustedes quieran Yo los estoy haciendo de unos 50 gramos 30 o 50 gramos está bien Entonces vamos a poner el bollito No por la parte donde está el ombligo del bollito Ok, sino que por la parte lisa De esta manera Y vamos a volver a hacer lo mismo Ok, miren Ok Y ahora ponemos Y con el dedo índice Vamos a hacer un revetito Y entonces ahora vamos a hacer El ruedo De esta manera Ok Miren Así Así Y pasamos por azúcar Miren Ok Y ponemos en la charola Voy a hacerles la última Y después regreso con ustedes Tan pronto yo tenga Pues toda la charola lista Ok Ok Así Entonces Entonces Vamos Hacemos el revetito Miren Y ahora vamos a hacer el repulgar Ok De esta manera Y pasamos por azúcar Ok Bueno Entonces Voy a regresar con ustedes Cuando ya tenga toda la charola Con las 12 semitas Y la vamos a poner a leudar Por 40 minutos Hasta que reviente la La capita De encima Y la vamos a hornear A 350 grados 180 grados Celsios Por 25 minutos Aproximadamente Hola Ya estoy de regreso con ustedes Y les voy a mostrar Como ya terminé Toda la charola Con las semitas Y Ahora Lo único que voy a hacer Es que las voy a Hornear Miren Aquí están Y las voy a hornear A 350 grados 180 grados Celsios 20-25 minutos Hasta que estén doraditas Ok Y cuando ya estén horneadas Regreso con ustedes Hola, hola Bueno Ya las semitas Están listas Y voy a mostrarles A ustedes Como nos han quedado Estas semitas Que hemos preparado El día de hoy Entonces Recuerden que Estas semitas Ustedes la pueden preparar En casita A todos aquellos Que están emprendiendo De la casa Entonces Los Pues los animo A que las preparen Y Bueno Adelante Ahí tienen Toda la receta La manera en que Se arma la receta La manera en que Se arma La semita Entonces Ahora se las voy a mostrar Para que vean Como nos han quedado Estas semitas Miren Están calientes Las he sacado Del horno Verdad Eh Pero Nos han quedado Excelentes De verdad que si Les voy a mostrar Una Para que vean Como nos han quedado Miren Así nos han quedado Las semitas Riquísimas Ok Entonces Bueno Los invito A que las preparen Eh Que las disfruten En casita Quisiera partir una Pero están bien 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 Calientes Y Pues la verdad Pero por lo menos Para que vean Como nos quedan Por dentro Ok Miren Riquísimas Riquísimas Suavecitas Esponjaditas Bueno No, 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 no Entonces Preparen sus semitas Para la venta Ok Y Completamente Horneadas Por debajo No quemadas Color Espectacular Y reventaditas Como deben de ser Las semitas Como digo yo El vestido De las semitas Es lo más bonito No Entonces Si ustedes Preparan La pasta Pues como yo Se las he Enseñado a hacer Eh No creo que haya Problemas Ok Entonces bueno Los dejo por hoy Eh Y Los veo En la próxima Recetita Este ha sido Su Chef Marta De un Dupan Recetas y más Los quiero mucho Compartan el video Regálenme sus likes Y si no te has suscrito A mi canal Suscríbete Y Comienza a disfrutar De todas mis recetas Originales Artesanales Tradicionales De nuestro país Honduras Hasta la próxima receta Chao